MÚSICA MÚSICA Sí, pao. Parado. MÚSICA Luciano, traeme el arco. Amiga. MÚSICA MÚSICA Buena, Luciano. Buena, Luciano. MÚSICA MÚSICA Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pegado, Luciano! ¡No picó la pelota! ¡Bien! ¡Buena, Lucho! ¡Buena, Lucho! ¡Aberto! ¡Bien! ¡Dale, vieja! ¡Llevaro! 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 Paso cruzado, estás con pie para el uno y te caes. ¡Llevaro! 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 ¡Que no lo apoyen! ¡Llevaro! 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 ¡Llevaro, Anarco! ¡Cabonado, nida! ¡Franco! ¡Franco! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dejala afuera! ¡Franco! 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 ¡Fuera! ¡Franco! ¡Dale! ¡Franco! 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 ¡Gracias!